¡Qué increíble! Nunca, se los digo, nunca he estado en un salón con tantas mujeres. Va a estar riquísimo el día de hoy, vamos a aprovecharlo al máximo y quiero felicitarnos William, Matías, el Comité Ejecutivo, a Débora, a Elizabeth y a todo el equipo de FedeFood que ha estado involucrado en esto. ¡Guau! FIFA está orgullosísimo, feliz y esto sin duda va a generar un precedente para muchos países de la región. Dentro y fuera de cancha somos contrincantes en cancha Costa Rica, obviamente, como lo somos Guatemala y México, pero fuera de ella ya entendimos que si no nos ayudamos mutuamente, no va a jalar este tren que se llama fútbol femenil. Por eso quería que...